Hola Perrunis, bienvenidos a un nuevo video en el canal, en este caso estaremos hablando sobre Trovo. ¿Qué es Trovo? Bueno, Trovo es una plataforma de streaming nueva que está en fase beta y que es muy similar a lo que es Twitch. Se basa obviamente en hacer stream de videojuegos y además tiene diferentes puntos a tener en cuenta. La aplicación de celular y de móvil tiene muy buena dinámica y también te permite, y viene incluido, transmitir en vivo desde celular. Así que vamos a ir por paso y vamos entrando en el video. Bien, como les mencioné, es una plataforma de stream. Una vez que te hagas tu cuenta y empieces a hacer stream, te recomiendo que vengas a la sección Mi Crecimiento. Primero, Creador Estudio, luego Mi Crecimiento. Aquí vas a ver una sección de niveles del 0 al 5. En este caso tenés diferentes misiones que cumplir para llegar, se puede llamar un afiliado. Por ejemplo, nivel 1 vas a poder, tenés que realizar 5 horas de stream y conseguir 20 seguidores. Una vez que logres eso, ya tu canal podrá ser monetizado. O sea, la gente te podrá donar, podrás tener que te donen el elixir, que el elixir en trobo sería como los beats. Podrás tener moderadores y también los clips o videos que vos producas en la plataforma se igualarán durante 14 días. Bien, con cada nivel es un poquito más las misiones y la exigencia. Por ejemplo, nivel 2 sería 8 horas de stream en los últimos 30 días con 50 seguidores. Y así vas subiendo de nivel. En cada nivel vas logrando metas para que tu canal crezca. Pero en el nivel 2, perdón, nivel 1 completado, ya pueden tener un código de referido. En este caso son 5 códigos de referido. ¿Qué significa esto? Una persona que ingresa a trobo, se hace una cuenta y no hizo stream todavía, vos le das tu código referido, coloca el código referido. Si esa persona llega al nivel 2 de la plataforma de los niveles, a vos y a él le dan 1000 gemas. 1000 gemas es la moneda de trobo. Esto sería 100 gemas sería 1 dólar. Entonces, a cada uno le estarían dando 10 dólares. Si la persona llega al nivel 3, a vos te estarían dando 1500 gemas y a él también. Entonces, cuanto más niveles complete, más ventaja para ambos. Este código referido, ustedes pueden llegar al nivel 1 y dárselo a personas que crean que realmente van a lograr algo en la plataforma. No busquen a alguien que solo sea por el dinero. Porque a medida que crecen, a medida que pasan los meses, estos códigos de referido cambian y cambia también la exigencia de la plataforma. Bien. Amigos, me estaba enviando el video recién y me estaba olvidando de mostrarle bien la tabla de clasificación al programa de referidos. Les cuento, cuando la persona que ustedes hayan referido llegue al nivel 2, como bien se los dije, serían 1000 gemas para cada uno. Cuando esa persona llegue al nivel 3, serían 5000 gemas para cada uno. Nivel 4, 12000 gemas. Nivel 5, 20000 gemas. Bien. Recuerden que son 100 gemas, 1 dólar. Entonces, 1000 gemas son 10 dólares. 5000 gemas son 50 dólares para cada uno, que no está nada mal. 12000 gemas son 120 dólares para cada uno. Así que nada, discúlpeme, en el momento de que estuve haciendo el video no me di cuenta y no mostré la tabla. Tatau. Dicho esto, no se olviden de seguirme. Bien. Esto sería un crecimiento y unos niveles para uno mismo el día a día ir ascendiendo y como meta tener estos logros. También, lo que está bueno de Trovo es que tiene un programa llamado Trovo 500. Este programa se basa en llegar a una clasificación para que Trovo te empiece a pagar. ¿Qué significa esto? Bien. Acá están los niveles Bronce, Silver, Gold, Platinum, Diamond y Master. El Bronce se agregó hace muy poquito tiempo y es llegar a las 1500 visualizaciones, horas de visualizaciones. No es que vos hagas 1500 horas. Bien. Ahí te explico cómo es. Para las personas que entren en el Bronce, se va a donar, se va a pagarles, entre todos los que entren, 100.000 gemas. Obviamente, si entran 100, si entran 500, si entran 1000, te tocará la división de esas 100.000 gemas. Bien. Obviamente, tiene que ser solamente nivel Bronce, no haber llegado a Silver. Bien. Como pueden ver, en Silver son 300 personas nada más que entran. Que tiene que haber cumplido 3000 horas de visualizaciones. Bien. ¿Cómo se cuentan las horas de visualizaciones en la web? En Trovo. Les voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, streameo 6 horas al día. ¿Sí? Y en esas 6 horas me ve, por ejemplo, 10 viewers. Tengo una media de 10. ¿Sí? Y convengamos que durante el mes hice unos 25 días. No complete todo el mes, ¿no? Porque hay días que uno se toma de descanso. Entonces, hice 25 días. Me da un total de 1500 horas de visualizaciones. Que es lo mínimo que me está pidiendo el nivel Bronce. ¿Se entiende? Eso es para que tengan una idea. ¿Qué pasa? Normalmente, como esto se está haciendo muy conocido. Y la gente ya está escuchando mucho Trovo. Se gana plata. Se gana dinero. Está entrando todo el tiempo gente. ¿No? Gente de streamers que quieren ganar dinero. Que quieren un poco de incentivo a la hora de hacer stream. Y está perfecto. Entonces, yo particularmente les recomiendo. Inclinarse por hacer una mini comunidad. Y llegar a las 3000 horas. Al Silver. Siempre apunten a un nivel más. ¿Por qué? Porque si uno se queda con solamente llegar a 1500 horas de visualizaciones. No se olviden que hay tanta gente que por ahí no te alcanza. Y no llegas. Entonces, apunten siempre a un nivel más. Bien. Como les dije. Son 100 gemas. 1 dólar. Las gemas son la moneda de la plataforma. Un dato más. La verdad que no es difícil. Inclusive la plataforma tiene mucha gente que está exactamente en el mismo tema. De la misma manera que nosotros que quieren ganar dinero. Y se ayudan. Y nos ayudamos entre todos. Abajo en el video les voy a dejar el link de mi canal. Por favor síganme. Y además les voy a dejar el código referido. Para que ya ingresen a la plataforma. Hagan su cuenta y coloquen el código referido. Y empiecen a ganar horas de visualización. También lo que estamos haciendo con algunos chicos que ya estamos en la plataforma. Es un grupo de WhatsApp. En el cual nos colocamos un pequeño horario. En el cual cada uno va a streamer. Somos diferentes países. Y se avisa en ese grupo. Para que tratemos de todos ir a ingresar a ese directo. Y aumentar la media de visualizaciones. Para que esa persona no haga tantas horas. Bien. Me queda por comentarles. Que voy a hacer un próximo video. ¿Sí? Explicándoles. Cómo es. Colocar las alertas en Trovo. Porque es un bot aparte. No es ni StreamElement. No es ni StreamLabs. Ni Nightbot. Es solamente un bot propio de Trovo. Bien. Recuerden. Vamos a hacer los puntos esenciales. En Trovo. Voy a ir a mi canal. Bien. Aquí abajo van a encontrar diferentes puntos. Este primero. Esperamos que se abra. Estamos grabando, ¿no? Sí. Esperamos que se abra. Este punto que está acá primero. Se llama Fortune Spin. Aquí lo que ustedes pueden hacer es, con el maná obtenido. El maná sería este que está acá. Para que se den una idea. Maná. Acá. Esperen un cachito. Lanzar acá. Lanzando Conjuro. Sí. Esta sección de lanzar Conjuro. Ustedes pueden lanzarle y apoyar al streamer con maná. El maná sería como los puntos del canal en Twitch. Esto ustedes lo pueden ganar en cualquier transmisión en Trovo. Y acumulan durante 20 minutos, 5 de maná. Lo pueden lanzar y dárselo al streamer en cualquier momento. O, muchos streamers le decimos a nuestros viewers que se guarden ese maná. Porque al principio de cada mes, hay un cohete de lanzamiento que hay que llenar con 50.000 de maná. ¿Para qué sirve esto? La plataforma incentiva a que toda la comunidad ayude a ese streamer. Y una vez completado ese cohete con 50.000 de maná, se puede lanzar. Y automáticamente apareces en recomendados en la plataforma. Apareces en la sección 1 y todo el que entre te va a ver. Y eso ayuda muchísimo al descubrimiento y que la gente vaya y te siga. Porque tienes una comunidad que te sigue. Lo mismo puedes hacer con elixir. El elixir, como les comenté anteriormente, es los bits. Como si fuesen los bits en Twitch. Para conseguir elixir, tenés que comprarlo. Tal cual, con dinero real. Bien. Eso por un lado. Después tenés, para los streamers que me estén viendo, también tienen comandos. Exactamente igual que en otras plataformas. Le dan pleca y aparecen los comandos en el momento. Pueden poner moderadores. Pueden banear. Pueden poner modo lento en el chat. Exactamente igual que en otras plataformas. Bien. ¿Qué más? En la parte de abajo, en la descripción, pueden colocar sus redes sociales. Una pequeña descripción. Una pequeña descripción de lo que vamos a encontrar en el canal. Les recomiendo como tip aparte, colocar en inglés. La misma descripción, pero en el inglés. Ya que es un idioma más universal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La plataforma tiene una ciudad muy amplia. No es, por ejemplo, que yo ponga en mi descripción, ponga modo, perdón, idioma español. Y que solamente la gente de España o de hispanohablante me vea. No, no, no. Vos podés hacer stream y te puede de repente aparecer en tu chat un alemán. Te puede aparecer una persona justamente de España, como bien decimos. Te puede aparecer una persona de Dinamarca. Es muy, muy abarcativo. ¿A qué te aparecen los juegos más populares? Esto lo descubrí hace muy poquito tiempo. Se lo transmito. Cuando ustedes van a la sección de juegos en trobo. Y les aparece esta lista. Como pueden ver, no aparece por orden alfabético. Aparece por orden de visualizadores. O sea, donde hay más gente mirando ese juego. ¿Se entiende? Obviamente, Grand Theft Auto V, en este momento, está teniendo 5100 monedas de gente mirando este juego. O sea, que hay mucha competencia. Entonces, traten de bajar uno o dos escalones y buscar juegos en esas categorías que ustedes puedan jugarlo. ¿Sí? Y que no haya tanta competencia. ¿Se entiende? Pueden ver que es muy poco. Por ejemplo, en FIFA hay 325 visualizadores. Y en este momento, a las 14, a las 3 menos 20 de la tarde en Argentina, revisen que no hay tanta gente. Entonces, antes de streamear, les recomiendo como tip, aparte, hacer esto. Fíjense, Colo Duty Warzone, que es un juego que está todo el mundo streameando. En este momento, en este momento, no hay tanta competencia. Sí, hay competencia, pero no hay gente que esté streameando con una cantidad grande de viewers. 0, 7, 14, 3, 32. Es como que muy variado. Y eso no quiere decir que te posicione más arriba o más abajo, como en Twitch. No quiere decir nada de eso. Bien. Ya saben, si queda algún tema pendiente a algo que se me haya escapado, por favor, envíenmelo en los comentarios. Déjenmelo ahí. Y si no, ya saben, estoy en vivo en este momento en Trovo, respondiendo a sus preguntas y ayudándolos en lo que implica la plataforma. Espero hayan disfrutado de este video. No se olviden de compartir, dejarle un like. Y si es posible, dejar un comentario para que yo les pase por privado mi código referido.